¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más. En esta ocasión fuimos a un parque estatal que se llama Colt Creek State Park, aquí en la Florida. Colt Creek es un parque estatal muy bonito, ubicado en el condado de Polk, en la ciudad de Lakeland, aquí en la Florida. Este recorrido lo iniciamos en el campamento familiar. Este lugar fue el que más me llamó la atención de todo el parque, porque como me gusta el campamento o el camping, nos gusta el camping a nosotros, inmediatamente fuimos a ver qué nos ofrece este camping en el parque, en este parque estatal. Para nosotros, hacer una reservación y venir a hacer el camping aquí, de verdad es un lugar hermoso, así como puede ver en el video. Los espacios son bien amplios. A mí me encanta este lugar. Nosotros estamos buscando para hacer reservación pronto. Lamentablemente, en este tiempo, todas las personas que lleven en el norte vienen de campamento a la Florida y no hay nada disponible hasta quizá final del próximo mes de diciembre, que es que ya comiencen a hacer abertura y durante las semanas. Nosotros no quedamos realmente sorprendidos con este parque estatal, porque es limpio, se ve bien cómodo. Los baños, donde están los baños, también hay lavadoras y secadoras para la persona que se queda ahí. Como es un parque estatal, no se puede quedar más de 14 días, dos semanas, es lo máximo que alguien se puede quedar en un parque, en un campamento de esos, un camping de esos, y solamente tienen de conexión electricidad y agua. Si necesitan descargar la descarga, no tienen que moverse a un lugar donde está la estación de descarga. Y como puede ver, este parque puede acomodar árboles grandes, como esos que se ven ahí en la pantalla, son bastante amplios, son bien largos. Este parque cuenta con muchos sitios de campamentos, como ese que ve ahí en la pantalla, que se parquea directo adelante, no tiene que dar para atrás. Lo cual lo hace bien conveniente cuando tienes un RV grande, un trailer, o un fit wheel, que es bastante grande. Por ejemplo, como ese trailer, que es bastante largo, hubiese sido sumamente conveniente si ellos hubiesen encontrado uno de esos espacios. Cabe destacar que hay una gran cantidad de RVs, como son los motorhome, los fit wheel, los travel trailer, los minivans, los campers, los truck campers, los papa campers, y un sinnúmero de RVs que hay. También este lugar cuenta con varios tipos de campamentos, como son los primitivos, los campamentos grupales, los campamentos para los caballos, para la gente que va a montar caballos, trae sus trailers con los caballos. También tiene una área de campamento que pueden acampar. Y este en el que estamos es el campamento familiar. En este parque se pagan $24 dólares más impuestos y tienen agua y electricidad. Y la reservación es a través de floridastatepark.org. Y esta es la estación de descarga, donde aquí descargan los RVs. Es decir, ya cuando están llenos, vienen aquí y lo descargan. Es decir, descargan el agua negra ahí en esa parte. Y el agua negra es el agua que baja del toile. Usualmente los RVs tienen dos tanques, uno para agua negra y otro para agua gris. El agua negra es el agua que viene bajando del toile. Y el agua gris es el agua de la ducha, de los lavamanos y del fregadero. Este parque estatal tiene más de 5.000 acres de hábitat nativo de la Florida Central. Es un lugar para explorar la vida silvestre que hacen de este parque un lugar especial. Colt Creek es el hogar de muchas especies de plantas y animales. Como las águilas calvas, los venados, los caimanes, los águilas gators. Y muchas aves y mariposas. Y también la tortuga de tierra y las ardillas. También cuenta con un muelle accesible de 75 pies. Y se puede alquilar canoa y kayak también aquí en este lugar. En esta área de este lago pueden observar los alligators o caimanes. Creo que le dicen en español es en caimanes. Pero aquí le decimos alligator. En este parque los visitantes podemos disfrutar de más de 15 millas de senderos multiusos. Y es compartido por excursionistas, ciclistas y los que montan a caballos que cabalgan a través de los bosques de pinos, arroyos, de humedales naturales. Algunas de las actividades que puedes hacer aquí, aparte de camping, son la pesca, el senderismo, mirar las aves, montar bicicletas, canoa, kayak, montar a caballo, compartir en familia. Todo ese tipo de actividades las puedes hacer aquí en este parque. Y algo muy importante que puedes hacer aquí en este parque es respirar aire puro. Llenarte tus pulmones de aire fresco, de aire puro. Así que te invito a disfrutar de este parque a plenitud. Es mi parque, es tu parque, es nuestro parque. Cuidémoslo. Y si te ha gustado este video, comparte, suscríbete, danos un like para seguir haciendo más videos como este. ¡Suscríbete al canal! Y si ha llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por mirar. Y será hasta la próxima.